El coordinador de protección civil de centro, José Alberto Rodríguez Gallardo, aseguró que para mitigar encharcamientos e inundaciones en la demarcación, junto a otras dependencias del ayuntamiento, han llevado a cabo la recolección de basura en las calles, sobre todo en las alcantarillas, en las que se acumula la mayor cantidad de desechos. Se ha estado verificando horas antes de que empiecen las lluvias para tratar de eliminar o quitar la mayor parte de basura que haya en las calles y dirigiéndonos principalmente a las alcantarillas que ya conocemos, que ahí es donde se acumula la mayor cantidad, porque podemos pasar ahorita y vamos a ver que no hay basura porque se está limpiando constantemente, pero vienen aguas de un kilómetro, medio kilómetro y la gente, tenemos la mala costumbre de cuando empieza a llover tiramos las bolsas y eso es lo que nos hace que ciertas zonas se nos aneguen, pero traemos ese programa de cuando empieza a llover tratar de llegar a las zonas que sabemos que se pueden llegar a negar por el problema de que la alcantarilla se tapa, pero se tapa por la parte de arriba, por la basura que se viene quedando. Entonces, pues hemos hecho eso estos tres días anteriores para disminuir esa probabilidad de que en un momento dado se lleguen a tapar esas alcantarillas y que suban los niveles más de lo que han subido en otras ocasiones y pues ya vimos que el día de antier pues los niveles no fueron tan altos en la mayoría de los lugares, pues por los programas que está manejando el presidente. El funcionario señaló que el mayor número de basura que han retirado han sido en zonas y calles como Gil y Saenz, Lamerto Castellanos, la Colonia Municipal, en los pasos a desnivel y demás zonas bajas, además de las zonas de cárcamos para eficientar el funcionamiento de los sistemas hidráulicos. En la parte de atrás, ahí hay un cárcamo, entonces se llena de basura y empieza a subir. No sé si recuerden, hace dos años, dos años y pico nos subió arriba de 80, de un metro. Por ejemplo, ahorita fueron lluvias muy fuertes y con los programas que está implantando el presidente municipal, pues no llegó a subir tanto, pero sí es mucha la basura que se acumula, entonces no nos da tiempo de poder sacarlo. Y aparte, en muy poco tiempo, nos llovió una cantidad bastante, bastante fuerte de agua, aunado a la alcantarilla tapada, entonces ahí es donde empieza a subir el agua, pero si vieron en una hora, hora y media, ya se tenía controlada la situación y nos ayudó también el tiempo que la extensión del agua fue paulatina. Rodríguez Gallardo detalló que las últimas lluvias han provocado la caída de al menos 15 árboles que han sido atendidos una vez que la Comisión Federal de Electricidad interrumpe el suministro de energía eléctrica. No creo que nada que vean los lugares oficiales, ya sea con agua, Protección Civil del Estado, que es el que está dando el estado del tiempo, y cuando esté lloviendo, cuando sepan que viene una situación fuerte de aguas o de vientos, que no salgan. ¿Por qué? Porque en ese momento puede estar cayendo un árbol, les puede caer arriba el carro, dañe el carro, que es el menor de los problemas y lo vemos así, y ya después procurar no salir, esperarse un rato después de la tormenta para que nos dejen actuar si llega a suceder algún problema, tener las calles libres para poder actuar. Pero sí, que por favor, cualquier cosa que vean, nos avisen, y por otro lado, que estén atentos a los medios oficiales de comunicación. El gobernador ha estado muy atento, está dando información, está dando con agua, está dando Protección Civil del Estado. Entonces, que se aboquen a la información que dan ellos, pues para no caer en chismes o en un momento dado estar yendo a lugares en donde no sucedió nada y a lo mejor nos necesitan en otro lado. Iván Hernández, Noti 13.